Los municipios de Tula, Actopan, Huejutla y Mineral de la Reforma fueron sedes de congresos regionales con miras al primer Congreso de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. El licenciado Esteban Ángeles Cerón, titular del Consejo Consultivo Ciudadano, señaló que es inaplazable impulsar la participación ciudadana con la visión del gobernador Francisco Olvera Ruiz. En sesión de la Diputación Permanente de la 61ª Legislatura, se propuso un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado para que otorga una prórroga a quienes no tienen actualizada la verificación vehicular. Se hizo un exhorto al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración para que se cree un mecanismo de pago de multas y recargos que no merme la economía de las personas. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas, se planteó solicitar a la Secretaría de Educación Pública Estatal y Federal que garantice la distribución de los libros de texto gratuitos escritos en lengua materna a los pueblos indígenas que se localizan en el Estado. Gracias por ver el video.